Se jugó muy bien, hoy quedamos con buenas sensaciones de juego, nos defendimos bien en las veces que nos atacaron, pudo haber sido el otro resultado un poquito más extenso, de más goles, pero estamos tranquilos porque en ambas facetas de la cancha, que es defender y atacar, lo hicimos bien y el equipo está comprometido en seguir así. Esa búsqueda, esa evolución en el tema deportivo de América de Cali, ¿importante hace ese fuerte local? Sí, claro, la localidad es algo que nosotros, un compromiso también especial por nuestra hinchada, la gente que siempre nos apoya, que nos empuja y eso nos anima a mantener en esta línea de ganar, de conseguir tres puntos, primero porque estamos de local, porque jugamos muy bien en nuestro campo, en nuestra casa, pero también en visitantes los partidos que hemos tenido, sobre todo el Ibaquet también se jugó bien, se perdió, pero quedamos con buenas sensaciones que hoy se repitieron, atacar, explotar las bandas, en nuestro interior es mucho juego, mucha conducción importante y defensivamente hacernos fuerte, que no solamente aquí en casa, sino también fuera y que mantener el cero como es. Joel, no sé si es sobre la indefensa, pero ¿cuál fue el mensaje del propio Parías en el segundo tiempo para poder reactivar esa situación y poder ser un equipo más? No, precisamente cuidar el cero, cuidar el cero, hacernos fuerte, partir de ahí, que adelante tenemos jugadores que tienen gran talento y visión de juego como para generar locaciones de gol y así fue, ese fue el mensaje, fue contundente y lo hicimos. Joel, ¿cómo preparar el partido frente a Millonarios en tan poco tiempo? Bueno, de esto se trata, torneo como este, pasamos la página hoy, lo disfrutamos, se ganaron tres puntos, pero ya se piensa en el rival, ya estudiarlo, pensarlo en lo que es Millonarios y hay que estar mentalizado y recuperarnos hoy esta noche para estar a tope para el partido, esto es fútbol y es un torneo que nosotros sabemos cómo encarar, tenemos la nómina para hacerlo y vamos a hacerlo así. Gracias.